Sí, bueno, el día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y hemos decidido por tercer año consecutivo hacer lo que se llama el canto al agua que nos juntamos en la laguna, específicamente en el clonáutico a cantarle al agua con buenas intenciones. Hay un científico japonés que descubrió que el agua se modifica ante las intenciones y bueno, eso es lo que hacemos, justamente cantarle con buenas intenciones para purificar, para descontaminar, para sacar toda esa carga que trae acarriando de un pueblo al otro con basura, desperdicios, desechos y todo eso. Bueno, y ahí vamos a sumar varias actividades. Bueno, eso te quería preguntar, no es la primera vez, vos bien lo decías, será la tercera edición dentro del parque, de la laguna, en qué lugar específico y qué se va a encontrar la persona que quiera concurrir, ¿no? Muy bien, sí, vamos a arrancar a las 11 de la mañana con lo que es una exposición de arte, artistas locales que pintan, fotografían o esculpen sobre el tema del agua, van a estar exponiendo ahí dentro del club náutico y a las 12 vamos a hacer el canto al agua. El canto al agua, bueno, ya se arrancó hace 5 años en Colombia y ahora se está desperdigando por todo el mundo para juntarnos y, nada, venerar un poco este recurso que es tan importante y que es tan poco cuidado. Después a las 12 va a estar el canto al agua, a la 1 va a haber una clase de chikung sobre movimientos de agua, a las 3 de la tarde va a haber una obra de teatro para chicos sobre el cuidado del agua, la cual se encargó de conseguir la parte de medio ambiente de la municipalidad y a las 20 horas va a haber una proyección de una película, también sobre el tema agua y durante todo el día el club náutico pone a disposición de quien quiera los kayaks, de Atlantic Kayaks, que los pone también Marcelo Bondoni, para salir a limpiar la laguna. Es algo que también venimos haciendo ya desde hace algún tiempo, que se llama Vamos a Hacerlo y es poner manos a la obra y salir a limpiar la laguna. Hemos sacado de todo, desde un lavarropa, un elástico de cama, triciclo, a cientos de botellas. Me imagino. Daniel, cabe recordar y aclarar, esto es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, sí, totalmente. Como vecino e impulsor de esto, del homenaje al agua, ¿qué opinión les merece a ustedes por ahí cuando andan transitando como cualquier vecino y ven el derroche del agua en muchos sectores de la ciudad, derroche de agua potable, ¿no? No, creo que es un tema que nos preocupa a todos. Además nosotros de querer intencionar el agua con darle buenas intenciones, es fundamental cuidarla, es un recurso más que importante y bueno, tenemos que cuidarla a todos. Digo, sirve para esta fecha también llamar a la reflexión a quienes corresponda, ¿verdad? Sí, 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 totalmente.